La daga y tu dama, a mí la daga me... A mí no me interesa ser promesa, yo quiero que me escuchen y que me muevan la cabeza Es lo que me interesa, es lo que diferencia al rey que termina dominando a la princesa Sí, pero la tercera es la vecina, es más, esta es la recorrida Dice eres más chismosa que la vecina, dice que mueve la cabeza abajo de la guillotina Esta es una ramera, recorrida es tu flaca, el recorrido es mío por mi carrera Este rapero que se espera, te gano yo pero también te puede ganar cualquiera No, a cualquiera le puedo hacer el pare, es más, le saco la mierda a cualquier concha de su mare Nadie a mí me va a fulminar, caminante no hay camino, el camino se hace al andar El camino se hace al andar, esa España la puede escuchar, así que deja de reciclar Entonces quién es el fanático que batalla suele mirar Otro puto ignorante fracasado, lo escuchaste en España, es porque de ahí es el autor machado Está mal estos mojones, soy como Platero y yo, otros mojones El Arcata dice a casa, él es ARK, no ARK, ARK no amenaza Este rapero que para mí me caga de risa, plop, plop, tu jalastiza El público hace la ola, dice ARK no amenaza, pero ARK no también dice, ella baila sola No lo entiendes maricón, soy como Gazir, soy un multicampeón Ella baila sola, si no baila contigo porque no le caes piola Porque tú le pones sola y ella está con otro y con otro ella las enrola Nada, eso es falso, es más, yo sé que tú te estancas Mira, yo te mando pa'l barranco, ella gusta de bailar el reggaetón Yo quiero bailar con ella, el último tango El último tango, yo soy Adán a Eva regalándole el último mango Este rapero que se me envenena